Pachame fuerte ¡Llega el barrio prigerio! ¿Eso no es forma de despertar a la gente, oye? ¿Amborzaste? Puro sueño. Pero saliendo de acá voy al mercadito y me compro algo. Chapa, chapa, chapa. ¿Qué es? Gracias, Joel. Ah, pero eso sí. Cuando termines lo lavas, por favor, el tapercito y me lo devuelves. Porque se lo he pelado a mi tía Terri, pey. No te preocupes. Ya, arranco. Vamos a cambiar. ¡Mitad! ¡Mitad! ¡Cocky, terremoto! Me muero ¿Qué fue eso? ¿Pero qué coj... ¡Pero qué adherido aterrador! ¿Dónde está mi tupper? ¿Dónde? ¿Dónde está mi tupper? ¿Qué tupper? El tupper que uso para la lonchera de mi criatura divina ¿Dónde está? ¿Pero quién pudo haber cogido ese tupper? Pero es que eso, ¿quién osó agarrar mi tupper? ¿Quién? Yo no, yo no Yo tampoco Yo ni entiendo de qué están hablando Un tupper es un envase para guardar la comida con tupper Ah, eso tampoco lo cogí, no sé A mí ni me miren A mí tampoco ni me miren, Estel Porque yo estaba durmiendo y con tu grito me he caído al piso ¿Qué? ¡Tú! ¡Tú agarraste el tupper! ¿Tú? ¿Qué tupper? ¡El tupper! ¡Mi tupper! ¿Yo por qué guardar un tupper? ¿Qué tupper? ¿Qué? ¿Qué? No hay nada que ver, o sea, tanta vaina por un tupper Mira, mandanzón achivolado El día que madures vas a entender La magnitud, la importancia de un tupper en la vida adulta Teres, ¿por qué no te calmes? Yo te puedo prestar una mía ¡No, Charo! Las cosas no son así Yo le preparo su lonchera a mi criatura divina Y ahí pongo su tupper especial para prepararle su salchipapa con todas las cremas ¡Quiero mi salchipapa! ¡Ven acá, hijo! ¡No! ¡Ven acá, hijo! ¡No! No puede ser ¿Dónde está? ¡Dónde está! Contesta ¿Gaspar? ¿Qué es tu celular? Gaspar Gaspar, tu celular Gaspar, tu celular, está sonando hace rato Tu celular Aló Uy, no me devolviste el tupper de mi tía ¿De qué tape hablas? El que has estado besando toda la noche, Gaspar No, no, yo no tengo Ah, el tupper donde me trajiste la guía de gallina Sí, sí, aquí lo tengo Uy, mi tía está hecho un monstruo Ese tupper tiene que estar acá, es debido a muerte Tanta cosa por un tupper, hoy no tiene otro Uy, madura, ¿ya? Tienes que traer el tupper, tienes que dejarlo en su sitio Y sin que te vean ¿Cómo voy a hacer eso? Yo no sé, es tu problema ¿Qué fue? Creo que me metí en un lío ¡Charo! ¿Tan rápido terminaste de barrer? Ah, no, es que hace mucho calor afuera Mejor me voy a arreglar las camas, permiso ¡Qué rara está la chat! Ay, Dios A mí me pareció ver algo Pero no hay nada Yo ya me estoy volviendo loca Ay, todo esto del tupper me tiene mal Es que yo no entiendo Yo saqué de la lonchera el tupper Lo lavé Lo puse en el lugar de siempre ¿Dónde está? El Gaspar ¿Qué? A vueltas estás haciendo ahí a Gazapat, oye Tengo que entregarle este tupper a la Tere ¿Tú tenías el tupper de la Tere? Sí, Joel me lo dio con un poquito de comida Pero me olvidé traerlo Si supieras todo el saguarrancho que ha hecho la Tere por su casa Lo sé, lo sé, lo sé Pero por eso tengo que entregarse hoy día Ya, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no toca la puerta y la entregas en su mano como persona normal? Es que Teresa no sabe que Joel me lo prestó Pues si lo entrego ahorita así, le voy a dejar mal a Joel Ah Gaspar, yo te voy a ayudar Yo soy buen ángel ¿Cómo? Mira, le voy a tocar la puerta a la Tere Le voy a distraer Mientras que tú deslizas por la ventana del tupper, ¿ya? Hecho, hecho, gracias Ya voy Seguro es el gaspi Ha reflexionado sobre nuestra absurda situación Y viene a pedir mi mano Tere, ¿qué? Pues es de tu vida Tere, qué asco Tere, no me hablas así, siempre me hablas Joel Bueno, ya Me pareció ver un lindo Gasparcito ¿Un qué? No, no, tenés nada que ver, te has confundido No, me pareció ver al Gaspar No hay nada, ¿ves? En el Gaspar No Déjame obsesionarme ¿Qué haces? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Déjame ver! ¿Qué tanto le traes al Gaspar? ¿Qué dijiste? Que sigas loquita por el Gaspar Félix, ¿qué estupideces dices? En el corazón no se manda, Tere Tu alma es pura y transparente No sabes mentir Tus ojitos negros Tan hermosos Hablan por ti Ay, Félix Qué cosas bonitas dices ¿Félix? ¿Qué pasó? No, es que estoy con una infección Un poquito, algo viral, creo No, 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 úsale para allá Ay, no, Félix, no Úsale para allá No, 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 no Muévete, no quiero que me contagies Ya pasa, ya pasa No, no, ya pasa nada Uy, qué güey, te rayaste Estabas enamorando a mi novia ¿Qué? Uy, tú estás loco, ti ¿Por eso te ayudo? Ya, ya, ya güeya Ya sé cómo puedes hacer No, 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 no ¿Y esto? ¿Qué haces con el táper de la Tere? ¡Lo sabía! Tú escondiste mi táper para mortificarme ¡Eres una tía! ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Oh, linda No voy a responderte Porque es por el solo hecho De que me mires de esa forma Y me lo preguntes Ya es bastante ofensa No, 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 no ¡Suscríbete!